Los días en los que Isabel Preissler estaba casada con Julio Iglesias y alcanzaba la cúspide de su popularidad como celebridad televisiva y ya son historia, ha trabajado como modelo y embajadora de importantes marcas en diversas campañas en España. Como protagonista de numerosas portadas y reportajes, los medios siempre han cuidado la imagen de la reina de corazones. Sin embargo, la revista Diez Minutos ha publicado recientemente una imagen sin editar de Isabel Preissler, proporcionada por GTRS. La fotografía sin filtros de Isabel Preissler ha generado controversia en las redes sociales. Esta se tomó en la boda de Sol Medina y Pedro Domínguez Mahon en Sevilla. El periodista de fiesta, Jorge Moreno, también compartió las imágenes en su cuenta de Twitter. Comparando la fotografía de la madre de Tamara Falcó en la revista Hola y en Diez Minutos. Sin añadir mucho más, los usuarios se encargaron de comentar las diferencias. Algunos de los comentarios más irónicos de los usuarios de Twitter fueron, como sigan así, la van a convertir en personaje manga. Hasta las perlas son más gordas. En la foto de Diez Minutos, su cabeza es más grande que su cuerpo. Más allá de las controversias, Isabel Preissler tendrá su propio documental. Disney Plus anunció a través de un comunicado el acuerdo con la Socialité, la puesta en marcha del primer proyecto de Preissler para un servicio de, streaming de España.